Bien, hola acá estamos de nuevo con una hojita seca, bien digamos re seca y para que lo disfruten los amigos de Youtube tenemos una hermosa carita, una hermosa ilusión acá que tiene los ojitos la nariz y la boca bueno ahora ese es un ojo este es el otro ojito ahí estaría visto de costadito visto de arriba de arriba se lo ve mejor del otro costado los ojos son fantásticos bueno ahí está es una ilusión óptica en esta hojita para los amigos de Youtube el otro nuevamente viene hacia la luz y ahí ahí está la ilusión óptica lo vamos a dejar lo vamos a dejar con esta carita con esta ilusión óptica y será y será hasta otro video si Dios quiere lo vamos a dejar ahí con este perfil de ilusión óptica y será hasta otro video si Dios quiere de ilusión óptica de ilusión óptica ojo ojos ojo y boca y 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 ahí